Desde hace más de 20 años, Don Servando Reyes se ha dedicado a hacer tamales estilo México y venderlos a todos los victorenses. Los viernes y sábados se instala en su triciclo sobre la calzada Tamatán por la entrada a la Villa Olímpica y la gente hace largas filas para comprarle sus tamalitos. Y es que dice mucha gente ya lo conoce, pues desde hace aproximadamente 22 años se ha dedicado a la venta de estos deliciosos tamales estilo México. Como ha sido del gusto del público, pues nos hemos mantenido con la misma calidad de siempre y es por eso que la gente nos busca, a pesar de que todo ha ido aumentando, nosotros también hemos ido aumentando los tamalitos, pero la gente los sigue buscando. ¿Por qué? Porque con un tamalito las personas quedan servidas, cuando mucho o dos, pero creo yo que es algo económico, por eso la gente los busca, aparte de que son muy ricos. Y a pesar de que muchos creerán que Don Servando es originario del centro del país, lo cierto es que no, él y su familia son victorenses y aprendieron a elaborar estos tamales gracias a amigos de la Ciudad de México y fue desde ahí que decidieron iniciar su pequeño gran negocio. Conocí a las personas aquí de México y ellos me enseñaron a hacer los tamalitos porque ellos los preparaban por allá. ¿Usted los hace entonces? Sí, los preparo yo ahí en la casa. ¿De qué hizo son? Hacemos de salsa verde con pollo, salsa verde con puerco, rajas con queso, chile rojo con puerco, frijolitos con chorizo sin chile, de mole con pollo y el tradicional de dulce. Los victorenses han conocido el sazón que caracteriza a esta familia emprendedora y ha sido todo un éxito. Y aunque también los altos costos de algunos productos han provocado que Don Servando haya aumentado un poco el precio de los tamales, la gente no deja de consumirlos y agradece la comprensión ante la difícil situación que atraviesa toda la sociedad. Sí, cómo no, nos afectó mucho. La verdad sí sentimos el aumento hacia las personas en cuanto a los tamalitos, pero pues consideramos que es necesario. Sí, es necesario. ¿El precio de la manteca fue un aumento? ¿Todo? Sí, pues a principio de año el puerco estaba en 55, ahorita ya llegó a 90, entonces tuvimos que aumentarlo. El pollo valía 18, 20 y ahorita está en 39 y así. Apenas llega poco antes de las 9 de la mañana y en una hora se terminan los tamales que lleva en su trisiquio. Ya se terminaron jefe, no quedó ninguno, ninguno. Sí, no quedó ni uno. Sí. Sí, vemos que se le acaban muy rápido los productos. Sí, sí, este, pudiera, ya ve, ahorita sigue llegando la gente todavía, pero pues ya no, ya no hay. Incluso me estuvieron marque, marque, ya no pude atender las llamadas. ¿Por qué? Porque usted se dio cuenta que está una colonona larga de gente. Sí, la gente encantada. ¿Por qué? Porque aparte de que son económicos, con un tamalito, te digo, llenan, tienen un sabor, este, que la verdad la gente los recomienda. No yo mismo, sino que la gente, incluso nos hemos, este, hemos adoptado un lema. Este, si no le gusta, no lo va a pagar. Y entonces la gente dice, no, cómo no, señor, si son bien recomendados. Y pues gracias a Dios. Para Telediario, Keisel Torres.